Para comprar más barato visita GAMIBO.COM Podrás comprar juegos para todas las plataformas, software, tarjetas, regalo, absolutamente de todo. Usa el código BUG para un 3% de descuento. GAMIBO.COM ¡Disfruta del vídeo! ¡Hey! ¿Qué pasa amiguetes muy buenas? Aquí vuestro hombre Pac Fernández y bienvenidos a Ghost & Goblins Resurrection. Un juego exclusivo para Nintendo Switch que me mueve, a mí me remueve las entrañas porque es uno de mis juegos favoritos de la infancia, el original. Bueno, no el original, la secuela. Uno de mis juegos favoritos es Ghost & Goblins que es la secuela de Ghost & Goblins y esto es una especie de remix que han hecho de todos los anteriores con una estética chulísima y ya os he dicho exclusivo para Switch. Así que comenzamos, espero que disfrutéis el vídeo. ¡Vamos a ello! No podía dejar pasar la oportunidad de compartir con vosotros los primeros minutos en este juego que el otro día me reía yo del periodista diciendo, bueno, pues el periodista este que decía que el juego era el más difícil de la saga. Yo decía, venga, hombre, anda, anda, va a ser el más difícil. Eso eres tú que no sabes jugar. A ver, el juego es el infierno en la tierra. Bueno, ahora os iré explicando un poquito porque es muy difícil, pero también es que el planteamiento del juego es diferente. Para poder conectar la Switch he tenido que desconectar mi cámara de siempre. La cámara potente, entonces he puesto otra vez la cámara viejuna. Bueno, vamos para allá. Señores, he jugado una hora y media y no me he pasado el primer nivel. Un veterano como yo del Ghosts'n Goblins ha jugado a esto y no se ha pasado el primer nivel. No puede, o sea, no puede con el primer nivel. Ahora, voy a poder, hombre, claro que voy a poder. El juego entero me lo voy a pasar, pero ya veréis qué risa. Ya veréis qué risa. Nada. Nunca falta un problema. Niño, no lo saco. Y no lo saco. Nada. 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 Bila venga. No da. No da. No do, nadie en verdad. Bila venga. Bila venga. No do. Bila venga. Puta Eso es un truquillo Hostia, ese me va a dar Eso es un truquillo Te subes encima de la trampa esa Y te dejas caer, clic Y te sale ahí un cofre oculto Eso lo pillano, che De casualidad Y otras cuantas cosillas Pero de verdad, el juego es el infierno El puto infierno en la tierra O sea, yo pensando, esto me lo hago yo con una mano Si yo el Go San Go me lo hice con Me lo hice con una mano Pero con una mano no Pero me lo he hecho con un crédito, coño Pero esto no, esto es otra cosa Esto es un juego Un juego pa' hombres Y pa' mujeres duras Pa' hombres duros y pa' mujeres duras Estos que no desayunamos Una locura No, es exclusivo de Nintendo Switch Estoy jugando en la Switch Que por cierto, he intentado conectar el mando este Y no funciona la cruceta No sé por qué En este juego Es raro porque el juego funciona con el analógico y el de paz Pero bueno, da igual Como tengo poco tiempo, ya os digo Tengo que jugar y hablar menos Eh, la daga La daga, ya no la ha suelto Ya no la ha suelto Ya hemos perdido la armadura, eh Bueno, esta es la gracia del juego No tiene vidas Te matan y tienes que empezar otra vez del banderín Y no he conseguido llegar nunca Yo he llegado más o menos No sé cómo diría yo Claro, es que no lo puedo señalar Pues macho, he llegado A la mitad del nivel A la mitad más o menos, eh O sea, ni siquiera Yo me creía que estaba Madre mía Hostias Bueno, vamos para allá Vamos a ver Bueno, ya por lo menos tengo mi daga Un poquito más de velocidad de ataque ¿Os dais cuenta que los enemigos vienen a diferentes velocidades? En una En cantidades brutales Mira, mira Me dejo caer Pum Me aparece ahí El cofre Ah, joder Ahí hemos perdido un cofre El primer back y consejo de este juego es No salte por saltar Nunca, eh O sea Si salta por saltar, pilla Madre Hombre, es que si aquí ponemos un contador de muertes Esto va a ser el acabose, eh Lo digo en serio Esto va O sea, de verdad Es que te mueres mucho, eh Vas a morir mucho Es muy bruto esto, eh Es muy bruto Ya os digo Si es que simplemente los cabrones Esto Aparte Para el que no lo sepa Esto es la dificultad máxima Pero he bajado un nivel de dificultad ayer Ahora está otra vez en máxima, ¿vale? Pero Anoche por probar Le bajé un nivel Y es igual de difícil Lo único que tiene es tres golpes O sea, te pegan tres golpes Para morir Y ahora me dan dos Pero es lo mismo O sea, es dificilísimo Dificilísimo Bueno, bueno Y ahora lo estoy haciendo peor que ayer todavía, eh Ayer ya estábamos llegando mucho más lejos Madre mía No perdonan, tío Ah, espérate, espérate Hemos dejado ahí Otra particularidad que tiene el juego Es que no para de salir O sea, no para de salir Ni un segundo enemigo, eh Pero ni un segundo O sea, es que estos van viniendo Viniendo, viniendo Viniendo hasta el infinito, ¿no? Entonces no hay ni un solo momento de calma, eh Es todo el rato frenético Te caen del cielo Te caen de todos lados Venga, tío Aquí no va a salir armadura ni de coña Pero bueno Cada vez que yo que cada vez Yo por pillar los puntos me doy la vuelta Tito como un gilipollas Y el tiempo pasa, eh Oye, una cosa que sí estoy súper rayado Es que me encantaría jugar Con el mando este, tío O en su defecto Con el de PlayStation ¿Vale? Que se puede Porque tengo ahí el trasto este que me compré Me compré este cacharraco Que lo conectas en la Switch Y le puedes conectar mandos de Xbox Y de Play y tal Pero la verdad no sé cómo funciona No sé cómo funciona O sea, el problema de este juego Ya es del antiguo Ya no de este Del antiguo también O sea, que para mí no es ninguna sorpresa Es que los enemigos son aleatorios Esto no es como un arcade normal Que te aprendes el patrón y ya está No, no Es que aquí los enemigos salen de manera aleatoria Estoy con el mando de la Nintendo De la Switch Y este mando no me gusta El mando está muy bien Para jugar en la Switch En la consolita Pero cuando Estás jugando en una tele Prefiero otro tipo de mando Tío, pero es que no paran, tío De venir Y yo, déjame Que pueda pasar, coño Por lo menos Madre mía Te asaltas para esquivarte a uno Y te viene otro corriendo A toda velocidad Y se te cuela Y muerto Otra cosa El disparo hacia abajo De las dagas En el antiguo Ghost and Ghost Cuando disparas hacia abajo La daga va súper rápido Pero aquí tú bajas más rápido Que la daga O sea, si tú saltas Y disparas hacia abajo Al principio llega la daga antes Pero cuando llevas una caída La velocidad va a más Y al final tú caes antes que la daga Entonces muchas veces Que hay enemigos debajo tuya Te pegan antes que la daga les dé Una locura Pueden jugar dos Tiene modo de dos jugadores No sé si será cooperativo Ador O si será Como la arcade La arcade era Juega uno y luego el otro Pues dos añitos ya Y el juego se ve increíble ¡Vamos! Pásate lo genial Muchas gracias Adlen No, esto desde luego es un reto tío Y me encanta, eh O sea, no os equivoquéis ¡Ah! Me encanta Me cago la puta Esto es esencia arcade pura y dura Que va a dar al máximo nivel Hay que tomárselo un poco como un road light Que también tiene parte de eso Que malo soy, tío Es que están a punto de darme todo el rato Tienen de izquierda y derecha toda hostia Ah, por cierto Aquí me deja un secreto A ver si le pegas a esta tumba de aquí Estas mierdas las descubro yo solo Porque todavía ni hay guías ni nada Si hubiera no las iba a mirar Pero bueno Vamos para allá Hijo de puta, tío Bueno, pues ya me han dejado pelotas Y ahora ya la verdad No me sé ningún secreto Para pillar pobres ni nada No paran de venir, eh Pero cuando me suba aquí Está todo medio, tío Para que te pollen La madre que me parió Los niveles no tienen nada que ver con el original Es un juego nuevo entero Completamente nuevo No tiene nada que ver Pues lo que os digo En este modo de dificultad Solamente hay un checkpoint en todo el nivel O sea, tienes que hacerte el nivel entero Sí, estoy en el máximo nivel Y es de puto loco O sea, es de puto loco No me he pasado el primer nivel, eh Repito No me he pasado el primer nivel Yo que me he pasado el Goals and Ghost Por un crédito En principio Este sí va Este va perfectamente Ahora Sí, sí Está conectado además al Al dock este Este juega Este va perfecto Además es un mando de switch, eh Con su... O sea, es de 8-bit-do Pero tiene todos los botones de switch Todo ¿Vale? O sea que Lo único malo que Claro, este mando está muy chulo también Pero la cruceta Del mando de la... De la Mega Drive Me gusta mucho más Pero mucho, mucho más Pero bueno Vamos a ver si nos sirve Uf, hijo de puta, tío Madre mía Las ratas esas Que van corriendo Como el demonio, tío Ni salta, tío Bueno Para eso me he dejado el cofre sin abrir ahí Para... O sea, la música y todo, tío Me cago en la puta Ahora eso sí El juego es difícil Pero difícil Tened en cuenta también otra cosa Que es que vamos a ir pillando ¿Ves que ahora hay Seis huecos de habilidades Que hay abajo a la derecha? Tenemos que ir pillando Unas hadas Que hay por ahí Y con eso vamos desbloqueando Luego unas habilidades Que, bueno Doble salto Cosas así Que nos van a venir De la hostia Yo imagino que luego Se hará un poquito Más cuesta arriba Más cuesta abajo, perdón Porque si como se haga Más cuesta arriba Yo no sé lo que voy a hacer Con mi vida Dios Joder, macho O sea, gu Bibliote Yo no sé Root ¿Qué guapís O qué guapís Sabía O sea, grif D MR Me río, pero no tiene gracia ¡Hijo de puta! A eso me refiero, tío Cuando te lanzas y lanzas una daga para abajo Tu personaje va más rápido que la daga, tío Me cago en la puta, tío O sea, no hagas eso mal En resumen Vamos para allá O sea, ¿cómo puedo yo caer más rápido que la puta daga, tío? Joder, pero macho, dame que respire, hijo de puta Madre mía de mi puta Madre mía de mi puta ¡Suscríbete al canal! 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 Switch, bueno, de la eShop de Nintendo ahí en Gamiibo, que tenéis el link en la descripción y bueno, pues si os interesa este juego y lo queréis pillar, pues ahí lo tenéis sed buenos, seguid vivos y nos vemos en este canal como siempre, con mucho más contenido ¡Hasta mañana! Chau!